La nueva tendencia en el mercado para licenciamiento se basa en aquellas aplicaciones que están sufriendo un cambio de ser una aplicación completamente on-premise o instalaciones del cliente hacia la nube. Estamos encontrando con muchos casos de desarrolladores y compañías de desarrollo de software que tienen aplicaciones híbridas. Son aquellas aplicaciones que no están 100% en la nube sino que están en instalaciones del cliente pero que son aplicaciones que necesitan medir, controlar y gestionar el uso del software como servicio. Cualquier compañía que desarrolla un software que está en el negocio del software y que recibe un ingreso por ese software pues definitivamente si no lo protege, si no define el modelo o el nuevo esquema de licenciamiento pues va a dejar de recibir ingresos, va a dejar de recibir ese valor que cuesta su software porque pues otra persona malintencionadamente puede copiarle su software, puede venderlo en otros mercados o más allá. Hoy en día hablamos de ambientes de virtualización, de ambientes que no están controlados para que ese usuario final use la licencia de forma indebida o de forma no autorizada. En la parte de piratería, Costa Rica tiene el 56% de piratería en este momento, mientras que a nivel general en Latinoamérica estamos llegando a un 65, 63%. Eso depende de las cifras de la asociación de software que está dedicado a ver ese tipo de cifras. Pero en los esquemas de cuánto pierde una empresa es relativamente uno de cada diez desarrolladores que no hacen esta proporción debidamente, están perdiendo aproximadamente el 30% de esos ingresos. Entonces, si es una cifra alarmante cuando ya se ve en el número o el volumen de usuarios y clientes que están desarrollando actualmente. Por cada dólar de producto pirateado en la calle, para la empresa que no está recibiendo ese dinero está representando alrededor de un dólar 75 por cada dólar que anda en la calle. Entonces, lo que hablábamos al inicio, desdichadamente, si no tenemos el software debidamente protegido, esto va a representar, la única cosa que va a representar para las empresas son pérdidas. Hablándolo en pocas palabras, son pérdidas. Lo que la gente está dejando de recibir por el software pirateado es literalmente botar toda la inversión que ellos han estado haciendo en ingenieros, en obras de investigación, en desarrollo y realmente esa no es la idea. Además de que este tipo de soluciones no está encareciendo definitivamente para nada este tipo de soluciones. La protección para el software realmente no es un add-on caro para este tipo de soluciones. Bueno, de los esquemas que anteriormente se estaban manejando como una llave de hardware, se ha ido cambiando el esquema a las llaves de tipo software, que son, como decía ya antes, mucho más fáciles de implementar, de distribuir, pero la tendencia es hacia la parte de la nube. Se dice que en el 2015 uno de cada seis dólares va a ser invertido en aplicaciones de la nube. El mercado, o sea, ha evolucionado desde llaves físicas de puertos seriales hasta llaves, o sea, hay toda una serie de tipos de llaves distintas, pero definitivamente uno ve que cada vez más la gente está evolucionando hacia servicios que están en la nube, o sea, servicios que están, que la gente pueda localizarlos por internet. No, 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 no. No, no, no.